Que el Señor lo bendiga, bendiciones queridos hermanos, todos los visitantes de este canal, bendiciones a toda la iglesia, a todo el pueblo del Señor. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante, sé que este tema va a traer mucho, mucho, mucho entendimiento a muchas personas, ya que casi poco se habla de este tema. Y hoy quiero hablarle a todos del esposo espiritual, la esposa espiritual, muchas personas no han escuchado sobre este tema y hoy quiero hablar una enseñanza sobre esto, de estos espíritus diabólicos que se casan espiritualmente por las personas. Y en Estados Unidos, en los países donde hablan en inglés, lo conocen como el espíritu de Hosban. Son demonios verdaderamente que cuando atacan, le digo hermano, le cierran la vida a la persona, le frenan su vida en todas las áreas, te destruyen. Y muchas veces, cuando estamos orando liberación, reprendiendo los espíritus inmundos de las personas, hay un demonio que se manifiesta. Y el demonio cuando habla, dice que él es el esposo espiritual. Incluso, el demonio dice que se ha casado espiritualmente con esa persona. Y la persona sin darse cuenta de nada, escuche bien, el que está atado por este demonio, no se ha enterado de que espiritualmente está casado con un demonio en el reino de la tribu. Y hoy te voy a enseñar cómo opera este espíritu para romper esa maldición, para romper esa atadura en el nombre de Jesús. Cuando el espíritu del esposo o la esposa espiritual ataca la vida de una persona, ellos espiritualmente se casan en el reino de las tinieblas. Eligen una víctima y se casan con esa persona. ¿Y qué hacen? No permiten que esa persona se case. No permiten que esa persona pueda tener una vida de pareja, ni siquiera que tenga novios. Y si la persona llega a tener un novio o una novia, depende si sea un hombre o una mujer, su vida será un desastre. Y si se llega a casar, escuche bien, si la persona llegó a casarse, el matrimonio será un desastre total. Estos demonios controlan los matrimonios y lo destruyen y provocan el divorcio. Un gran porcentaje de los divorcios son origen de estos demonios. El famoso demonio llamado espíritu del esposo o espíritu de la esposa. Y estos no son los espíritus de incubo ni de sucubo. Porque los espíritus de incubo y sucubo son espíritus que vienen de vez en cuando. Un espíritu de incubo y sucubo son demonios sexuales que te paralizan y tienen relaciones sexuales contigo en el sueño o fuera del sueño. Pero el espíritu del esposo son demonios que se casan espiritualmente con una persona. Y cuando atan a esa persona, su vida comienza un desastre. Muchas personas que son atacadas por estos demonios no llegan a tener nada en su vida. Todo es un desastre. Aunque la persona sea profesional y tenga un buen trabajo, todo lo que haga será destrucción, será pérdida de tiempo. Su vida matrimonial será un desastre. En sus estudios no tendrá concentración. Habrán enfermedades, alergias, dolores muy fuertes. Y todo eso lo crea ese demonio. Porque el demonio dice que ese hombre es su esposo. Que esa mujer es su esposa. Entonces, ¿qué hace? El demonio le bloquea todo lo que puede alrededor de esa persona. Lo bloquea todo. Y muchas veces usted puede ver, no sé si conoce el profeta Tibi Joshua, un gran profeta del Señor allá en Nigeria. Muchas veces, orando por personas, ese demonio se ha manifestado allá en África. Pero también en Latinoamérica. Por aquí también, por Europa, mientras estamos orando por muchas personas, ese demonio se manifiesta. Ese demonio está en todo parte, en el mundo entero. ¿Por qué casi nadie ha escuchado hablar sobre esto? Porque no hay guerreros de oración. Hay pocos guerreros de oración que están orando a liberación. Y el diablo siempre quiere mantener todo esto oculto. Lo que el diablo quiere es que no salga nada de esto a la luz. Y es necesario que hablemos de estos temas. Que vamos a exponer todas las obras de la tiniebla a la luz de Cristo para echarla fuera, reprender todo eso. Y yo sé que muchas personas que van a estar escuchando lo que yo estoy diciendo, se van a sentir identificadas. Y si tú eres víctima de estos ataques, necesitas liberación, tienes que ponerte en contacto con un líder, un pastor, una persona que practique la liberación con la autoridad y la unción del Espíritu Santo. Y tú mismo, si eres atacado, puedes orar por autoliberación. ¿De qué manera? Conságrate a Dios. Todas las brechas tienen que cerrarlas. Donde haya pecado, donde haya una brecha abierta, cierra todo eso. Conságrate a Dios en oración. Pídele al Señor que rompa esa cadena. Que el Señor te revele. Y muchas veces el Señor revela las causas, cómo ese demonio está operando. Y se rompen esas maldiciones. Sí tenemos la autoridad en Cristo de romper eso. Pero es necesario que la iglesia tenga el conocimiento de esos ataques, de esta guerra espiritual. Y este demonio provoca mucha soltería. Hay personas que viven años y años solteros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que hay personas cristianas que pasan muchos años siendo solteros. Y esos son ataques demoníacos. Esos son ataques de la tiniebla. Y muchas veces son demonios que están detrás de esta causa. Yo conozco personas que tienen hasta 20 años con una soltería, siendo solteros. Y ellos no quieren despertar de esa soltería. No se dan cuenta que Satanás está amarrando su vida, destruyendo su vida con una soltería que no es de Dios. Para provocar soledad, angustia y dolor. Pero gracias al Señor que todo esto está saliendo de la luz. Y si tú necesitas liberación, vamos a unirnos todos en oración. Yo hablé en esta semana de que vamos a estar haciendo directo de oración. En YouTube, en este canal de Video sin Filtro RD. En el grupo de este canal de Facebook, estaremos también haciendo video de liberación. En directo con los hermanos. Muy poderoso. Y les invito a todos que se conecten a orar. Vamos a orar los unos por los otros. Y vamos a estar rompiendo toda maldición. Porque hay mucha necesidad. Y muchas personas necesitan el toque de Dios para romper esas maldiciones. Hay personas que eran víctimas de estos ataques por falta de conocimiento. Pero gracias al Señor todo sale a la luz. Así que usted tiene que saber que existen estos ataques. Y que el Señor está hablando a su pueblo. De que su pueblo tenga entendimiento. Lo bendigo grandemente mis hermanos. Y que el Señor lo bendiga. Que el Señor te dé fortaleza. Que el Señor te dé conocimiento. Y que el Señor te llene de su Espíritu Santo. Bendiciones a todos. En el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones a todos.